Y escribir sobre rock no es tarea fácil, hay que conocer en profundidad el tema del cual se va a hablar y sobre todo mucha investigación, pero esto no es obstáculo para nuestro amigo Maximiliano Curcio, acostumbrado a los desafíos, porque él es escritor, productor audiovisual, investigador cultural, docente y comunicador y un experto todoterreno de rock. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Pete Sautzen es guitarrista de The Who, es lo que dice en la portada de este gran libro que hoy te vamos a presentar junto a mi amigo Maximiliano Curcio, que ya está en línea con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás, Maxi? Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la bienvenida, un saludo a toda la audiencia. Bueno, las palabras que elegiste para presentarme, que es cierto, forman parte de la portada de uno de los libros que estoy editando, y la elegí y no al azar. Vos sabés que esas palabras dichas por Pete Sautzen a fines de los años 60, estamos hablando del mítico guitarrista de The Who, tiene una connotación muy particular en nuestro rock, porque en el año 82, además de ser una, digamos, toda una declaración de intenciones en lo que tiene que ver con el concepto y el fenómeno rock, y lo que entendemos por esa disidencia y divergencia que como cualidades, te diría intrínsecas, porta en su génesis el rock. Más allá de ser un manifiesto perfecto de intenciones, además, la cuestión que nos atraviesa es que en el año 82, Charlie García, cuando debuta con su disco solista yendo de la cama al living, coloca en el arte de tapa, en la contratapa, de esos bellos productos, ¿no?, que son los discos en formato físico, que cada vez... Eran un libro, directamente, eran un libro. Claro, eran un libro, y cada vez escasean más. Una artesanía total, bueno, y Charlie lo incorpora. Así que me pareció lindo rescatar el guiño. Sí, sí. Bueno, justamente por todo lo que tiene que ver con la trascendencia de lo que hoy nos convoca. Totalmente de acuerdo. A mí me encantó la frase, por eso dije, bueno, la voy a leer, y con esto voy a hacer la introducción a este libro. Rock de mi vida, me encantó el nombre también. Sí, a ver, son dos libros, estoy editando. En cada libro, digamos, un libro se espeja uno al otro, quiero decir, ¿no? Son crónicas melómanas en primera persona sobre rock nacional e internacional. Por eso cada libro resguarda dentro de sí historias que tienen que ver con nuestro rock o con el rock anglosajón. Y el título, te diría que salió casi de forma instantánea. A veces a la hora de elegir títulos como escritor, intento ser lo más detallista posible, y a veces, en cuanto a lo que quiero comunicar, ¿no? Y a veces hay títulos que tardan más que otros en aparecer. Pero este, digamos, fue como un dictado del alma y bajaron las palabras de manera inmejorable. Es el rock de mi vida, ¿no? Son dos libros con absoluta crudeza. Detallo el vínculo que me une con la música. Desde muy pequeño, primero como melómano, como fan, y luego como productor cultural, ¿no? Este, transitando el periodismo musical durante tantos años. Así que, sí, el rock de mi vida es la banda sonora justamente que marcó mi vida desde mis días de adolescencia hasta hoy. Este, y esta pasión que nos mueve, ¿no? A todos quienes transitamos el ámbito rock, y hoy en día profesionalmente. Pero, digo, es indispensable que la mirada esté atravesada por esa fascinación tan tierna, ¿no? Que marcó tu vida, digamos, a todos quienes alguna vez se nos reveló el fenómeno rock, ¿no? Este, un mundo maravilloso de artistas, de bandas y de canciones y de discos inolvidables. Y especialmente en estos compilados de información, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué van a encontrar? Mirá, como te decía, los libros se espejan notablemente, si bien son dos libros independientes, tienen una cuestión conceptual que los une. Es como una pequeña antología, si se quiere. Y abarcan cronológicamente desde los inicios del rock, ya sea en nuestro idioma o en el invento de por sí anglosajón, ¿no? Que nosotros apropiamos hasta nuestros días. Entonces los libros tienen diferentes secciones y cada sección se compone de ensayos. Y las secciones abarcan discos, canciones, músicos, bandas, shows, interacciones que haya hecho el rock con otra expresión artística, como por ejemplo el cine o la literatura, porque vos bien sabés que el rock, más allá de que cuando hablamos de rock hablamos de un género musical, el fenómeno ha sido tal y ha implosionado de tal forma en el siglo XX culturalmente que trascendió las barreras de la música. Entonces hablar de rock obviamente es hablar de coyunturas que tienen que ver con lo social y con lo político, que sobre todo en el libro de rock nacional, por las cuestiones sociales y políticas que atravesó en las décadas de surgimiento y de afianzamiento del rock nacional en nuestro idioma, en nuestro país, bajo nuestra tesitura, bueno, te imaginarás que también me inmiscuyo por esos lugares. Pero se van a encontrar... ¿Qué es parte de la historia? ¿Del qué es parte de la historia de la conformación del rock? Bueno, y... En la época difícil, ¿no? De nuestra conformación social. Sí. ¿Cómo? Que nació en una época difícil de nuestro país. Claro, por eso te digo, y viceversa, también de nuestra construcción social, porque la idiosincrasia argentina apropió al rock para hablar de sus problemas, ¿no? A través de la música. Claro, claro. Para manifestarse y para hacer esa voz de disidencia y ese grito de libertad siempre, ¿no? Porque el rock es libertad. Así que en años muy complicados, como en las décadas de 60 y 70, el rock justamente fue ese instrumento para que algunos artistas tomaran la voz de mando y contaran a ver qué es lo que estaba pasando acá en el país, ¿no? Creo que por eso también la preeminencia de algunas figuras como Espineta, como Charlie, como Lito Nevia, que yo intento rescatar en el libro de rock nacional, de Crónicas Melómanas, de rock nacional, y por supuesto con todas las influencias anglosajonas. Por eso te digo, se van a encontrar con ensayos que van de alguna manera vertebrando lo que es la historia del rock, no solamente de lo que yo o de lo que a mí se me pudo revelar o de lo que pudo descubrir mi mirada fascinada adolescente, luego cómo sintetizas eso desde la formación profesional comunicando a través del periodismo, ¿no? Por eso te digo, son dos viajes. Uno es cronológico a través del rock y su historia desde comienzos de los años 60 o un poquitito más atrás, inclusive en el plano internacional hasta nuestros días, desde artistas clásicos como Bob Dylan, como Paul McCartney, como los Stones, como The Who, que mencionamos al comienzo de nuestra charla, a los más preeminentes contemporáneos que quieran imaginar sobre el terreno rock internacional que es tan amplio, ¿no? Desde, qué sé yo, Guns N' Roses a Pearl Jam, pasando por Nirvana, por Marilyn Manson. Por eso te digo, un viaje es cronológico. Y otro viaje es, digamos, emotivo en lo que hace a mí y en los discos que yo puedo atesorar en mi poder, en mi CDTK, los recitales que pude vivenciar como fan o que pude cubrir como periodista. Bueno, también rescato apostillas, ¿no? Guiños a todos esos momentos que son tan inmanentes a uno, ¿no? Qué sé yo, imagino que por ahí todo lector, todo lectora, melómano o melómana que pueda llegar a los libros, ¿no? Que es lo que yo espero que pueda resonar en todo aquel que me elija acompañarme para su viaje personal, de su descubrimiento de historia de amor con la música. Imagino también que tendrá ese tipo de connotaciones y es lo maravilloso de la escritura, ¿no? Porque es, digamos, el ejercicio tan libre que vos afortunadamente no podés tener control sobre aquel que va a leer ese material. Totalmente. Este, de repente la anécdota que yo puedo contar se puede ver reflejada, este, en algún lector, por eso te digo, este, eso es lo que intento. Emotivamente, por eso te digo, son libros también muy, de mucho compromiso con mi historia de amor con la música, desde lo profesional y desde lo poético-literario, ¿no? Intentar hacerle justicia a todas estas figuras sobre las cuales escribo, ¿no? Intentando rescatar la esencia y la importancia de cada una de ellas, este, como te decía, desde lo literario que uno puede aportar y también como un testamento emotivo, ¿no? Es la música de mi vida. Sí, qué lindo que lo contás, dan ganas de leerlo. Bueno, muchas gracias. Contanos una anécdota, algo que vos digas, bueno, con esto te voy a atrapar para que leas todo el libro. ¿Una anécdota de cada libro tengo que elegir? Sí, lo que sigas. ¡Ay, qué difícil! O algo que marque cada uno de esos libros y que vos digas, bueno, vas a encontrar esto y mucho más. Bueno, mirá... O un dato curioso, algo que no está muy difundido, algo que lo hayas incorporado. No, este, lo que estoy pensando ahora que quizás lo que tengan en común los libros... Es que en las secciones, yo elijo, en cada una de las secciones elijo diez momentos, ¿sí? Sí. Entonces, con lo que es grandes discos, son diez grandes discos. Con lo que es bandas, diez grandes bandas. Músicos, diez grandes músicos. Y en esa lección, en ese recorte que vos haces, porque por supuesto, al hablar de la historia de la música y teorizar al respecto, perdón, del rock, de la historia del rock y teorizar al respecto, digamos que se acota, ¿no? Si no sería una cuestión enciclopédica que no concluiría más. Uno hace un recorte. Igual los libros tienen trescientas páginas cada uno. Te cuento y le cuento a tu audiencia como para que entiendan más o menos el volumen. Son libros amplios, de larga lectura. Pero por eso, intento ser lo más ecléctico, ¿viste? Elegir diez discos que representen determinado tiempo histórico y diez bandas que también tengan el peso propio específico como para contar la historia, ¿no? En lo que la trascendencia en el tiempo. Lo mismo de las canciones. Yo lo que espero que las canciones, los discos, los shows elegidos, bueno, les resulten de interés. Y también habla un poco de lo que es la permanencia en el tiempo, ¿no? Vos me decías que te dé una sorte de dato curioso. Lo interesante también es cómo sobreviven en el tiempo determinados hechos, determinados shows que hoy rescatamos, determinadas canciones que portan algo en su génesis que las hace sobrevivir décadas, ¿no? Y que hoy todavía siguen sonando presentes. Por ejemplo, en el libro de rock internacional hablo acerca del famoso concierto de despedida de los Beatles en Pooftup, en Londres, en la terraza de los estudios donde los Beatles producían su música. Entonces, es un dato tan sabroso a la historia de la música y del rock poder retrotraernos a lo que fue ese momento, ¿no? O, por ejemplo, en el libro de rock nacional hablo, porque en primera persona lo vi, de lo que fue la despedida del flaco Spinetta en Vélez, te acordarás, Cris, del famoso show de las bandas eternas. Totalmente. ¡Qué lindo! Claro. Bueno, entonces, ese tipo de momentos, ¿me entendés? Sí, qué rica historia. O el regreso de Charlie bajo la lluvia en Vélez 2009, el concierto subacuático, o la visita de los Stones o de los Ramones, la Argentina. Bueno, ese tipo de momentos, o la edición del disco Artaud de Spinetta, un disco incomprensible, de tabla irregular. Bueno, ese tipo de datos que imagino que hacen al paladar melómano, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? La visita del Queen en el 81. Hay muchísima historia pasada y también presente, ¿no? Porque los libros también tienen una fuerte mirada retrospectiva, pero también tienen una mirada anclada en el presente, porque es imprescindible, te diría, a la hora de evaluar también. Claro, es un collage. El presente es un collage del pasado. Totalmente, totalmente. A ver, el presente sigue nutriendo del pasado. Hablamos de arte, hablamos de cultura. Sí, lo que sé. Y los fenómenos, vos sabés que están profundamente imbricados. No me quiero olvidar tampoco, por ejemplo, hay figuras de lo que es el rock hispano, hay figuras que son tan nuestras, y hablamos también de rock y hablamos de la canción de autor. Entonces, ¿cómo no hablar, por ejemplo, de Sabina? ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de Joaquín Sabina, que apropia a la canción de autor el canon rock? Y lo que Sabina significa para Argentina. Claro. Eso también lo van a encontrar en los libros. Pero, indudablemente, son las influencias, ¿no? Lo que vos dijiste recién, creo que también es una clave como para desentrañar de qué van los libros. Porque permanentemente el rock está dialogando con el pasado y con su futuro también, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de rock en el cine y cuántas películas ha inspirado el rock and roll, ¿no? Sí, sí, sí. De eso también me ocupo. Hay mucho material documental. Bien, bien, genial. Bueno, completísimo el trabajo que has hecho con estos dos libros. ¿Ya están disponibles, Maxi? Es un trabajo, te agradezco. Es un trabajo completísimo, pero porque ha tenido un gran laburo de edición y de investigación y de reescritura y de recopilar laburo mío transitando el medio, te diría, a lo largo de los últimos 15 años o más. Y también material que se ha escrito, exprofesó para los libros durante el último año. O sea, hay producción también inédita. Y no serían posibles sin el apoyo de la editorial Vuelta a Casa, que quiero agradecer a Vuelta a Casa, que me ayudó tanto con el entramado de estos libros tan complejos, ¿no? Armar un libro, entregar el mejor producto posible. Son procesos largos. También te quiero contar, Cris, si tengo un minutito para extenderme. Y ahora te contesto la pregunta, porque todavía no llegaron a las librerías, pero ahora te cuento bien cuándo. Los libros tienen dentro un laburo de edición y un material fotográfico también imperdible para todo fan de la música. Eso lo quiero decir. Se van a encontrar con un laburo fotográfico muy, muy cuidado. Obra del diseñador de la editorial, de Nicolás Soldo. También quiero agradecer a Sergio, editor de la editorial, Sergio Sánchez. Y, te repito, sin el apoyo fundamental de una editorial, los escritores independientes, bueno, no podríamos hoy tener nuestros libros editados. Así que es muy importante. Y, por supuesto, a los prologuistas que me bendicen con su pluma a cada uno de estos volúmenes. Creo que a uno de ellos lo conocés. Es un amigo de la casa, Carlos Taballe. Sí, sí, sí. Carlos por lo vos, uno de los volúmenes. Es un gran amigo y colega con quien compartimos radio. Sí, sí, estoy tomando, sí. Sí, sí, estoy tomando. Otro amigazo y una pluma bendita y sagrada de nuestro rock nacional. Autor de Martropía, amigo del Flaco Espineta. Tuve el inmenso honor que prologue el otro de los libros. Dicho esto, te cuento que los libros van a estar en las librerías pronto. Estimo que la semana que viene van a llegar impresos y la última semana del mes estaremos distribuyendo. De cualquier manera, aclaro que es una tirada corta. Estamos sacando 80 ejemplares por volumen. O sea, son 160 ejemplares. Y, bueno, si quieren pedirlo por anticipado, por supuesto se pueden contactar con mis redes o con la editorial, vueltacasa.gmail.com. Allí pueden, no solamente solicitarlo, sino pedir información acerca de los libros. Vamos a estar publicando en breve gacetilla con muchas imágenes y mucha data específica sobre la información que, bueno, en estos casos conviene siempre comunicar para hacer atractivo la propuesta, ¿no? Así que tenemos pensado ir subiendo videos también en las redes. Estamos armando cositas lindas que tienen que ver con la difusión de estos libros que, bueno, me tienen sumamente entusiasmado, Cris. ¡Eh, me encantó! Maxi, ¿el formato es solo papel o se viene un formato digital también? Ambos, siempre. Bien, bien, bien. Papel y digital. Adaptado a lo que se ve, claro. Tenés también la vanguardia. Claro, están los lectores tradicionales. Soy uno de ellos. No cambio nada por tener el libro de papel entre mis manos. Pero también con el digital podés llegar a otro público y a otros mercados también, ¿no? Claro, sí, sí. El país, así que, bueno, es interesante y queremos ofrecer ambas posibilidades. Así que sí, van a estar en formato digital en la tienda digital de Vuelta a Casa. Colocan en el buscador de Facebook Editorial Vuelta a Casa y allí pueden acceder no solo a Rocks de mi vida sino a todos los libros que tiene la editorial que son buenísimos. Ahí está. Y para la gente que quiera charlar con vos, comunicarse con vos y saber de toda tu trayectoria, no solo como escritor sino también como periodista experto en rock, ¿cómo puede buscarte en las redes? Bueno, te agradezco por lo de experto. No sé, soy un gran autodidacta y un gran apasionado de lo que hago y eso intento transmitir a través de los proyectos, ¿no? Ya te digo, es importante concretar estas pequeñas criaturas que son los libros y también a través de la radio que es un medio que compartimos, Cris. Y, bueno, intento hacerlo con profesionalismo y con suma pasión. Mis redes, Maxi Curcio, escritor, me pueden buscar en Facebook, en Instagram o en Twitter. Estoy como MaxiMDQ83. Maxi, sí, MaxiMDQ83. Así me pueden encontrar y pueden estar al tanto de todo lo que hago en lo que tiene que ver con el mundo rock por estos tiempos. Muy bien, Maxi. Gracias por contarnos sobre este lanzamiento importante. Mucho éxito. Felicitaciones por este gran trabajo. Gracias, Cris. Inmensamente agradecido por este hermoso espacio de aire que me diste esta mañana. Te agradezco muchísimo el interés en mi trabajo y la buena onda para difundirlo. Te mando un beso muy grande y un beso a toda la audiencia de NTV. Besitos, mi amor. Muchas gracias a vos. Chao, chao. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, Cris.